Para que esté siempre al día, pondremos al corazón Y así vivirán las fiestas en ocho televisión 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 Y esta lifa, vía y guardiana De siete rincones de sueño, siete ciudades hermanas Ay, que conozco de pequeño Por tu estirpe mora y romana Que viva el campo de Gibraltar Que viva el campo de Gibraltar Que viva el campo de Gibraltar Para que esté siempre al día, pondremos al corazón Y así vivirán las fiestas en ocho televisión